Tienes el telefonito y lo ignoran a uno, pero no importa, yo hablo con él. Pues sí, oye lo que pasa, una vez se muere un ajado mío en el campo, porque lo más lindo son los velorios de gente pobre. Yo no voy a velorios de gente rico porque el velorio de gente rico de una vez para la funeraria. Cuando me llama la comadre, ¡aló! Digo yo, ¡aló, comadre! ¡Ay, compadre, se le murió el suajado! ¡Ay, qué trinidad tan grande tengo yo, Dios mío! ¡Ay, compadre, ¿y dónde usted está? Digo, en la venga vendiendo tortas, comadre. ¡Ay, arranque para acá! Digo, me quedan 30, comadre. Dice, ya no importa, déjame la guardar. ¡Ay! Cuando cojo yo para esta mira, para allá, para un campo de esta mira, cuando dice ella, ¡Ay, compadre! ¡Ay, si usted lo había visto ayer, cómo es recordar, porque la mujer pobre recuerda todo. Yo no sé por qué esa vaina. ¡Ay, compadre! ¡Ay, ella mamentaba esa torta de usted, compadre! ¡Ay, Dios mío! Y la mujer cuando va cogiendo velocidad, subiendo, ¡ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, hace tiempo que no me venía! Digo, ¡qué comadre, Dios mío! ¡Ay! ¿Qué pasa? Que cuando son como las 11 de la noche, ya la mujer pobre está a Caimán. Y yo digo, vamos a cantar un tecio, porque hay que cantarle a los muchachitos en los campos. En esos campos solo para allá, que no se oye ni una cucaracha. Cuando llego yo, y rompo yo, digo, van los pastores, van a las 10. ¡Ay, compadre, se no me lo cante! ¡Ay, usted no sabe! Porque la mujer pobre no come arrona. Se vecita negra, nada más. ¡Ay! ¡Ay! Y cuando son las 11 de la noche no gritan, nada más dicen, digo, ¡Ay, caramba, para no cavar! Ya está ronquita, porque hay 10 de los 5 meses, nada más gritando. ¡Ay! Cuando son como las 9 de la mañana, los muchachitos lo entierran, lo sacan a esa hora, porque el cementerio es lejísimo, es a pie. Y rompió ella a gritar, ¡ay, que no se lo lleven! ¡Ay, déjeme verlo! Me recuerdo yo que la abuela mía me va a mandar unos tenis, y me dio un cicote en la noche, que no me despide. Y rompió ella a gritar, ¡ay, que no se lo lleven! ¡Ay, déjeme verlo por última vez! ¡Ay, que lo destapen! Y lo destapan, y lo ve, y digo, y dice, ¡ay, que tú vuelves! Y digo, compadre, no vuelves, no vuelves, porque se han muerto mucho, no han muerto. Y dice, ¡ay, ay! Cuando ellos hacen así, que van a brincar para arriba. ¡Ay, ay, ay! Y brinca para arriba, y busca a Rudy, y se la ponen en la nariz, y ella gritaba que no las lo llevaran. Y cuando buscan a pasotes, que esos llenos, buscan aromas de palo, y nada. Dice, compadre, quítese un tenis de lo suyo y póngase. Cuando me quitan el tenis, que se lo pusieron así, nada más dijo ella, y yo dije, ¡ay, llévense lo que llepló todo! Ella es verdad que era el tiguerito, y fue. No, ya, cuidado, ella se pone mala, que yo hay toita, tío. Cabrón, aquí no hay ruda. Aquí no hay toita. Aquí te pongamos con él. Ya me quito el silbote, no te lo vas a poner.